Vamos a empezar a hacer el palo. Ahora les explico cómo hacemos la bandera. Hacemos como una línea diagonal y empezamos con la bandera. Esta bandera de Guayana Francesa vendría a ser una bandera legítima. En realidad esta bandera posee una estrella en medio. Lo que significa que representa los minerales de acero en este país. Ahí está la bandera y vamos a empezar con la estrella en medio. Vamos a hacerla un poco torcida. Siempre recuerden de respetar el orden porque si no, ya va a salir chueco. Ahí está la bandera. Bueno, ahora vamos a empezar con la línea. No tiene que ser recta, sino que tiene que ser un poco torcida. Ahora ustedes pueden hacer primero una recta en lápiz. Y luego lo pueden ir borrando y lo van doblando un poco. Bueno, en esta ocasión yo ya lo tengo hecho. No quiero empezar a explicarles porque demoraría más. Vamos a corregir un poquito acá. Y ahí tenemos una línea torcida. Digamos que vendría a ser un poco ondulada, pero... Bueno, ahí tenemos la estrella y empezamos con los detalles. Los detalles. Son detalles acá. Otro aquí. Y unos pequeños sombreados. Como siempre, ya sea. Pasado acá. Y uno por acá, digamos. Ahí está. Y le damos texturas. Y luego uno por acá, digamos. Y luego uno por acá, digamos. Se podrán observar bien la textura, pero bueno. Quizás no se vea bien. Pero yo lo estoy haciendo. Ahí está. Le damos unos detalles por acá. Otro por acá. Esta bandera, típicamente es la original de... Guayana francesa. En realidad la bandera sería de Francia, pero bueno. Yo la hago la legítima. Porque esta es la verdadera... La que representa de los minerales de acero. En esa república de su nación. Los reflejos. Quizás no hemos pasado un poco, pero bueno. Ahí está, vamos a hacer de otro por aquí Ahí ya estoy afirmando bien la cámara Ahí ya tenemos la bandera Ahora empezamos con los detalles del palo Eso no lo tenemos que olvidar nunca Un sombreado en el palo siempre Y si no, bueno, lo pueden hacer sin sombreado lo mismo Mucho más básico Empecemos con el lápiz Llegamos una línea primero Más o menos hasta para aquí Perdón, creo que se me fue un pato Espero no se preocupen que lo he reparado Lo he reparado un poco, que estaba mal ahí lo he borrado Bueno, ahora hacemos una línea así Media dobladita Y terminamos Hacemos otra línea ondulada o doblada Y empezamos con el último detalle Y el último son due No, 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 no Y ahí tenemos Y ahí tenemos La bandera de Guayana Francesa Hecho en Argentina Y ahí tenemos